El final de Oh My Geek de esta temporada llega con todo el IDF 2011, el evento más importante de Intel en el año. Desde Londres, el último Around the World, mostrándonos las tendencias europeas en tecnología. Lo mejor en videojuegos de esta semana y finalizamos con la presentación del primer teléfono 3D del mundo, el LG Optimus 3D. No te pierdas Oh My Geek, por las pantallas de 3C.